En el barco, condesa, también se debe de tener mucho cuidado con las frutas. Soy un hombre que se deja llevar por el refato. Allí radica mi instinto alimenticio. Los olores... ¡Los olores! ¡LOS OLORES! La mujer se la pide a Dios en la mujer. ¿Ya dijeron las últimas investigaciones sobre el sistema alimenticio a base de lechos y musgos? Entonces, no se debe de escalar dentro de las mismas 24 horas frutas dulces con águila y menos comerlas al mismo tiempo. Anótenlo en la lista que estamos haciendo. Los faltables de gran ventaja del vegetarianismo sobre el carnívoro. Entiendo. Nunca está prestido. ¿Qué lista están haciendo? Unos carnívoros infectos que conocemos nos dijeron que los vegetarianos nunca haríamos la revolución porque nos moriríamos de amor. Que si hay que comer ratas, ellos las comen. Y si hay que comer plantas, ellos también. ¡Nosotros apostamos y dijimos! ¡Azco! ¿Cómo puedes expresarte de esta forma, la mía, su mágica? ¡Ay, quién ha hablado de revoluciones! Así estamos muy a gusto. ¡Ay, solamente estamos haciendo una lista para demostrarle todas las ventajas que sobre ellos tenemos! ¡Todas, miles, somos gente sana! Disculpen mi insistencia, creo que sería abundante que en este momento se asegurara con matos. Robos, incendios, daños a terceros o accidentes en el trabajo. ¿Tienes de vosotros contra la contaminación? ¿Qué te pasa con esta? ¿Qué infamia es esta? ¿Cuál infamia? ¡La soya produce cáncer! La soya produce cáncer, según algunas investigaciones realizadas por el Instituto de Borja, por los Antibios Bajos y Huichhuich. ¿Se dice que a pesar de nada, un árbol objetivo que contiene la soya, comer o comer puente a la azarca, produce cáncer en el dúo de él, ¿no? Si a consejo cualquier tipo de disinformación hiciera un corte a la base, el gobierno de los Estados Unidos es el principal productor de este morfín programa, que trata de imponer ganando nuevos mercados por los veneno. Intermaizquena es el instituto. Deje que terminen a leer, no sea maleducado. Es pura propaganda comunista. Seguramente está en Rusia, o en alguno de esos países. ¡Santaristas! ¡Ya está en calle! ¡Para que termine de leer! ¡Ya terminé! ¡Allí, Camila! ¡Allí! ¿Y qué revista publica semejante mentira? ¡Sólo quieren desacreditar a Occidente! ¡Mejor hablemos de esa cena que nos espera! ¡Y si ustedes me lo permiten, voy a fumar! ¡¿Quiere?! ¿A fumar? ¿Cómo se atreve? ¡Es usted una hueca! ¡Una sobrevenenadora de atmósfera sana! ¡Supongo que lo que consumimos es un vegetal! ¡Oh, sacrosanta! ¡Socas incineradas! ¡Veneno volátil! ¡Conmoción incompleta! ¡Un buen vegetariano nunca fuma! ¡Tal vez no sea tan buena! ¡Una platina o piripa o devoradora de petos, ticos y lavadora de vientos! ¡No veo por qué no vamos a permitirle a que fumar! ¡Yo personalmente conozco a grandes vegetarianos que fumar! ¡Además, creo, nos estamos excediendo un poco en nuestro comportamiento! ¡La señora carpintero podría sentirse incómoda! ¡Y eso podría llegar a disgustarme personalmente! ¡Ella está en mi casa y es nuestra invitada! ¡No es cierto, Durán! Y a propósito de todo esto, del cáncer y de las máquinas, ¿qué más hay? ¡Mierda de las máquinas! ¡Cállate, mosca chifadora! ¡Y aprende a comportarte entre el género humano! ¡A mí no me vas a venir a callar tu vegetariana refugiada! ¡Alcohólica no viva con nombre propio! ¡Vas a cañubras! ¡Dejen de mordisquearse! ¡No usé usted la palabra carnívoro como insulto! ¡Porque mi santa madre come carne! ¡Y mi padre nunca dejó de comerla cuando me guía! ¡Yo solo tengo tres meses de no comerla! ¡Pero ahorita se me antoja! ¡Un pilete de resto! ¡Esto! ¡Uy! 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 Quiero robo relleno, quiero patas de fuerza a la vinagreta, quiero tacos de tripas. Doctora, tú no se entrega a vomitar la disciplina que se hace antes de la compra de la señora. ¡Cállate, dangosta majadera! ¡Resunazgo a esta situación! ¡Aaah! ¡Lo mataste, Gonesa! ¡Lo mataste! ¡Aaah! ¡Doctora, esta mujer se está muriendo! ¡Cúbrela! ¡Hazle algo! ¿Yo? ¡Yo no puedo hacer nada porque! ¡Oh! ¡Lucía de Encorosa, doctora! ¡Es un ser humano! ¡Se está muriendo! ¡Hazle algo! ¿Qué quieres que yo haga? ¡No soy médico! ¡Tengo el doctorado en geografía! ¡Soy doctora en geografía! ¡La señora carpintero! ¡Haz muerto! ¡Haz muerto! ¡Licenciada! ¡Certifique la hora de la muerte y diga que todo ha sido un accidente! ¡Eh! ¡Lo siento, Ina! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy licenciada en letras francesas! ¡Ay! ¡Reverendo! ¡Pues al menos usted diga unos rezos para esta pobre mujer! ¡Con mucho gusto diré los rezos que me vengan a la memoria, Nina! ¡Aunque no soy nada religioso! ¡Me llamo Reverendo! ¡Y mi apellido grande! ¡Mi profesión es condador! ¡Y soy vegetariano! ¡No! 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 ¡No!